No, en seguimiento de toda la gestión, y Carlos Amarante seguirá aportando todo lo que sea necesario para demostrar que actuó de manera transparente durante toda la situación. ¿Con quién se entrevistó Amarante aquí hoy? Con la magistrada Jenny Merenice. Y volverán, volverán. Muy bien, gracias. ¿Y usted, dónde hará algo que decir, Carlos? Yo reitero, soy un ciudadano responsable, creo que todos los que manejamos fondos públicos, cuando se hace una investigación, pues debemos de acudir a ella. Y yo he acudido para demostrar que hemos tenido una buena gestión en el Ministerio de Educación, de que hicimos las cosas conforme a la ley. Y bueno, tenemos que esperar que termine el proceso, porque al final así será. ¿Tiene yo alguna información de alguna anomalía por el cual le citen? Gracias. Gracias.